Música Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy que nos acompaña durante toda la jornada. Hoy también nos felicitamos como paraguayos, como iglesia paraguaya, el camino hacia la santidad. Hoy celebramos y recordamos a la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado. Así, con ese amor tan grande a nuestra Beata. Escuchamos hoy la palabra del Señor desde los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, desde el 27 al 33. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles a la presencia del consejo y el sumo sacerdote les interrogó, no les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese, En cambio, ustedes han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Los testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Queridos hermanos, este es el caminar de la comunidad cristiana. Pero recordemos queridos hermanos, estos son los famosos, los evangelios molestos. La buena noticia, la resurrección, el entero de Teabel Agustájina. Porque la resurrección significa resurrección, levantarse. Y es justamente lo que los apóstoles están anunciando y están predicando. Y menos aún porque ustedes nos hacen responsables de la muerte de ese hombre. No queremos cambiar y no queremos darnos cuenta que somos nosotros quienes con nuestras actitudes y nuestras vidas muchas veces seguimos matando a Jesús. Queridos hermanos, miremos hacia adelante, tengamos vida de resucitados. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.